Mi nombre es Salvador Sánchez, presidente de Charros de Jalisco. Quiero decirles que mi voto y de toda mi asociación es para mi amigo Lito Dávila. Y quiero pedirle a todos los amigos charros de aquí de México y de Estados Unidos que apoyemos el proyecto de nuestro amigo Lito Dávila.